Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un sorteo express que mis amigos de la marca Carbon Coco y yo estamos haciendo. En esta ocasión voy a regalar un Carbon Coco totalmente nuevo y selladito. Algunas de ustedes se los va a llevar. Y si ustedes no saben de qué es este producto o para qué sirve, aquí arribita les voy a estar dejando mi video donde te explico para qué sirve el producto y cómo utilizarlo. Para participar y poder ganarte este producto, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y dejarme un comentario de tu nombre completo y por qué quieres ganar el producto. También tienes que seguir a Carbon Coco en sus redes sociales como Instagram y Facebook, que si no los conoces te los voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Y también te voy a estar dejando mi página de Facebook y mi Instagram para que vayas y me sigas. Este sorteo se cierra el 1 de agosto, así es que estén al pendiente. Por favor, chicas, participen. No se queden fuera. Es súper, súper fácil de ganar. Y bueno, chicas, pues eso era todo lo que les quería contar en este video. Espero que les guste el sorteo que tenemos Carbon Coco y yo. Y bueno, pues sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.